¿Qué es la presidencia de la Universidad Católica de Guayaquil? Una especie de huracán del litoral. Se llamaba ese joven presidente de la Federación de Estudiantes, Rafael Correa Delgado. Un poco mayor que él, nos pusimos a conversar, a charlar, sobre cuáles eran las motivaciones y los ideales. Y coincidimos plenamente en la idea de una patria justa, solidaria, distinta, repartida entre todas y todos. Esos sueños de la juventud no han claudicado. Por el contrario, gracias a la voluntad, generosidad y comprensión del pueblo ecuatoriano, desde 1987 a esta fecha han pasado tanta agua, ha pasado tanto frío, tanto calor, tanta vida, tanta muerte. Y sin embargo, desde el 2007, esa voluntad del pueblo ecuatoriano ha sido capaz de llevar adelante los sueños que teníamos. Porque son sueños no de una generación, no de dos o tres, son sueños de la humanidad. Y he recordado ese episodio porque hoy en este mensaje a la juventud del Movimiento Patriarativo y Soberana, es necesario comprender que así como fuimos, hoy el gran bastión, la vanguardia, no el futuro, sino la esperanza y el presente, es esta juventud que se encamina a lograr la irreversibilidad de este proceso revolucionario. Estén ustedes, compañeras y compañeros de la juventud de Alianza País, la responsabilidad inmensa de dotar de nuevos cuadros a este proceso revolucionario, de hacer revolución en la revolución, de tener un espíritu crítico y autocrítico, de valorar cada uno de los pasos que hacemos y también de observar cada uno de los errores que hemos cometido. Pero ese espíritu, esa vanguardia, esa esperanza, tiene que manifestarse de manera unitaria, leal, orgánica. A veces parece una contradicción pedir disciplina, pero es un fortalecimiento determinante para la vida de cada uno de nosotros ser disciplinados, cumplir disposiciones, sin jamás renunciar al espíritu absolutamente creativo y libre. García Márquez decía que de lo que más se enorgullecía es de haber pertenecido a la juventud revolucionaria de Colombia cuando tenía 16 y 17 años y que nadie le podía quitar, por ejemplo, esas carreras nocturnas después de ser un bochinche, un esfuerzo, una voluntad política para transformar y por lo menos lograr la pacificación de ese querido país. Nosotros debemos vernos en espejos, en el espejo del Bolívar joven, del Alfaro joven, de Manuela de joven, del Mariscal Sucre de joven, aunque él para la posteridad siempre quedará como un joven asesinado en Berruecos. Y también ver al Che joven, ese que también permanece ahí para siempre joven. Nosotros necesitamos de ustedes, de la voluntad, del amor, de la pasión, del fervor, del grito. ¿Y qué es lo que más pretenderíamos que la juventud pueda hacer? Aquello que Pablo Picasso plasmó en su famoso, maravilloso cuadro de denuncia, Guernic. Y Rafael Alberti decía, ese cuadro es la expresión más importante que se tiene al mismo tiempo de una obra de arte fundamental y de un grito desesperado. Entonces, caminemos por el sendero de ese grito desesperado en busca de la libertad, de la solidaridad, de la redistribución de la riqueza, de la soberanía que tanto ha defendido el compañero presidente, ese joven de entonces, Rafael Correa Delgado. Debemos mantener la esperanza y la ilusión. Y alguien decía que quien no es socialista a los 20 años no tiene corazón y que quien sigue siendo socialista a los 40 no tiene cabeza. Eso es falso. No hay nada más hermoso en la vida que regresar a ver y no convertirse en estatua de sal, como la mujer de Lot, sino regresar a ver el camino recorrido y saber que hemos sido coherentes, consecuentes, leales con nuestra propia vida, con nuestros propios sueños. Mantengamos la utopía siempre presente y el deber de esta juventud de Alianza País es caminar 10 pasos adelante, 20 adelante, con su bandera, con su grito, con su fervor. Para todas y todos, un abrazo entrañable de parte del Comité Ejecutivo, de la Secretaría Ejecutiva, del compañero presidente. Un inmenso abrazo.